¡Cuadrado! Te dije que acá no es el Polo Norte ¡Ah, no! ¡Circulito! Mandaste a Melchor a otra dimensión que no es esta ¿Qué? Sí, ahora somos dos cuadraditos Luego de tanto viaje, estamos muy cerca del pesebre de Belén Tenemos que apurarnos para darle la bienvenida a Jesús, nuestro salvador ¿Qué es ese ruido? ¡Cuadrado! Te dije que acá no es el Polo Norte ¿Ahora cómo no volvemos? ¿Quién? Acá no llega el Uber ¡No! ¡Nuestro guía! ¡Circulito! Creo que aplastaste a alguien ¡Sí! ¡A nuestro guía! ¡Eh! ¿Ustedes no saben cómo ir al Polo Norte? Es que acá no funciona el GPS No llega la señal ¿Qué Polo Norte? ¡Ay! Disculpen a mi amigo, no se da cuenta cuando atropella personas ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo llegaremos al niño Jesús? ¡Eh! Yo lo conozco ese ¡Jesús! Vive a dos cuadras de mi casa Digo, de la casa del cuadrado, es lo mismo ¡Qué insolencia! ¿No sabes quiénes somos? ¡Eh! Si les debo plata ¡La tiene el cuadrado! ¡Él la tiene! ¡Destruy darle la casa a él, eh! ¡No la mía! ¡Sí, culito! Creo que son los reyes magos ¡Ah! Con ustedes también tengo cuentas pendientes Igual que con el barbudo ese ¿Para cuándo los regalos que pedí? Este año quemé menos casa Cumplen con lo que prometen, loco Miren, pa' que vean que no soy rencoroso Porque nunca me dejan un juguete ustedes Eh, junto a los zapatitos Se choran los zapatos, pase Es complicado el barrio mío Bueno, los voy a ayudar a buscar al Jesús ese No es momento de pelear Tenemos que ver la forma de cómo llegar al Belén Sin nuestro guía ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Escúchame vos, Melchor Soy Baltazar Bueno, solo me aprendí el nombre de uno nomás ¡Escúchame! Yo conozco un atajo hacia lo del Jesús Haceme caso Y tengo contras para viajar por varios universos que conseguí con descuento en WASH Deja de meter promociones ¿No ves en qué situación estamos? Sí, pero con el control universal de WASH Puedes salir de cualquier impredito ¿Te ayuda a resolver problemas? Sí, aprieta un botón y te mando a otra dimensión Oh, mira ¡Momento! ¿Dónde está Melchor? Desapareció cuando viajamos a esta dimensión ¡Ah, no! ¡Circulito! Mandaste a Melchor a otra dimensión que no es esta No me la conté Era el único que me sabía el nombre encima Te dije que no debíamos confiar en esta bola azul ¡Todo es tu culpa! ¿Qué podíamos hacer si no tenemos más a nuestro guía? ¡Chicos, no peleen! ¡Circulito, diles algo! Si van a pelear, hagámoslo interesante y vayamos a apostar Cuadrado, yo me tiro más por... El Melchor es el de la derecha ¡Soy Gaspar! ¡No! Ahora, ahora soma el Chordó Como Fideodó, ¿te acordás? Solo que este no se va a morir O bueno, depende cómo sigue el capítulo ¿De dónde sale todo ese dinero? ¡Eh, eh! ¡No empujen! Ya saben que lo mínimo para tirar son 100 pesos, ¿eh? ¿Quién da más? ¿Vos cuánto que es 200? ¿Ah, no tiene plata? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Vola de acá? ¿Por qué siempre tienes que elegir tú el cabello primero? Y tú siempre tienes que elegir el camino más largo para entregar los regalos ¡Mira dónde estamos ahora! ¡Ay, por favor, no peléen! ¡Miren cómo lo revolvieron el club! ¡Eh, creo que...! ¡Eh, bájame! No es gracioso si me lo hacen a mí ¡Eh, baja! ¿Qué pasó? Creo que terminó el enfrentamiento Bueno, gane yo, te digo más oro ¡Eh, vamos! Eso es mitad mío, ¿eh? No te haga el gil ¡No! Esto servirá como regalo para el niño Jesús ¡Mucho oro para que esté a la altura de los reyes! ¡Ah, y podemos seguir buscando más regalos lindos como ese! ¡Eh, loco! Yo armé la pelea clandestineta ¡Y ni un centavo me dieron! ¡Chemangarra tatuí! ¡Silencio! Sigamos con nuestra aventura Tenemos que encontrar a nuestro compañero Melchor Y buscar más regalos para el niño Jesús ¡Eh, Melchor! De verdad me olvidé de que hay que buscarlo ¿Lo dejaste en otra dimensión y te olvidaste? ¡Eh, cállense! ¡Vamos a buscar a Melchor! ¿A quién venía a hacer callar? ¿Sabes qué hago con lo que me hacen callar a mí? ¿Qué haces? Le digo que no hay ningún drama Que me callo ¡Ah, sí! Acá está el Melchor Lo dejé ahí encerrado para que no se pierda ¡Sí, culito! Ahora tenemos que liberarlo ¡Ay, amigo Melchor! ¿Te encuentras bien? Estuve esperando horas aquí Creí que no vendrían ¡Te sacaremos de ahí! ¿Cómo lo sacamos? Mira, es re fácil Vos tirás de esta cosa Y tirás de esta otra Es una gilada ¡Eso, Melchor! ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Eh, dale, guachín! ¡Dale, guapada, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Sí! Eh, digo, no Menos mal que este universo es como un juego Si muere, revive y listo ¡Ah, sí! Sí, ponele que sí ¡Me van a sacar de aquí! ¡No quiero morir de nuevo! ¡Duele! ¡Tranquilo, amigo! ¡Te sacaremos! Déjame probar ahora Creo que ya entendí Hay que soltarlo a él Y luego a la roca ¿Ah, no? Sí ¿Sí o no? ¡Ay, déjame a mí hacerlo mejor! ¡Sí, ahora sí! ¡Corre! ¡Vamos, tú puedes! ¡Eh, eh, eh! ¡Vá, Melchor! ¡Vamos, Melchor! ¡Vamos, Melchor! ¡Sí! ¡Yay! ¡Muy bien, Melchor! ¡Sí, te re bien! ¡Ah, jeje, bien! ¡Uf! Al salir de ese castillo Pude obtener esto al menos ¿Qué es lo que eso? ¡Es mirra! ¡Puede servir para el regalo del niño Jesús! ¿Birra? ¡Eh, pise chiquito! ¡No puede tomar birra! ¡Dijo mirra, no birra! ¿Qué es lo que eso? ¡Es una resina natural Que sirve para aliviar dolores! ¿Y pa' qué le dan eso a un bebé? ¿Sabes lo que quieren los chiquitos? ¡Quieren auto! ¿Y quieren pito? La gala, el crimógeno, bazooka ¡Sí, culito! Bueno, en mi barrio por lo menos es así Al fin, llegamos al Polo Norte, cuadrado ¡Ya va a ver el barbudo ese! ¿Y qué hacemos aquí? ¿Por qué tenemos estas ropas tan extrañas? Creo que el círculo nos está guiando por cualquier camino ¡Eh, tranquilo! Le dije que conocían un atajo para llegar al Polo Norte ¡Tenemos que ir con Jesús! ¡Ah, es lo mismo! Pero nos está llevando por muchas dimensiones diferentes ¿Cómo puede ser eso un atajo? Este cuadrado parece tener más cabeza que el otro ¡Mejor nombrémoslo como el nuevo guía! ¡Eh, el guía que soy yo! ¿Quién atropelló al guía anterior? ¡Yo! ¡Respeten el orden, loco! ¡Pero no nos ha dicho a qué veníamos aquí! Es una paradita nomás Para juntar bombas, armamentos Lo de siempre, cosas indispensables ¿Cómo que bombas? Esto se llama bombito ¿Ven el bichito de allá? Tienen que romper todo con bombas ¿No es lo más genial del mundo? ¡Rompen todo con así! ¿Y para qué necesitan todo ese armamento? ¡Ah, ustedes no saben la cantidad de peligro Que puede haber en un video de nosotros! ¿Como que atropellen a tu guía en medio de un desierto? ¿Que te obliguen a pelear por dinero? ¿Que te encierren en un calabozo? ¿Como que...? ¡Ah, qué destallista que sos! ¿Y vos, cuadrado, no diga nada? ¡Cabo, no te hice ni bosta! ¡Ah, eso estaba pensando! Por primera vez en mi vida no me golpeas Ni me disparas Ni me robas un órgano ¡Tarde, cuadrado! ¡Eh, vos que estás mirando este video! Si no te descargas la botonera de cuadradito y circulito La aplicación nuestra ¡Te vas a morir en 7 días! ¡Ay, no estarás exagerando! Bueno, en 10 días ¿Estamos o no? ¿Podemos seguir con nuestro camino? ¿Qué onda? Sí, sí, aguántame un toque sin ¿Necesitas todas esas cosas para seguir con el viaje? Uno nunca sabe cuándo puede venir un psicópata ahí Que te puede robar los órganos Aquí está preparado ¡Pero si tú me acabas de robar! ¡Ahí está, iré para acá, aprenda! Eso lo hice para poder darte esta enseñanza No valora nada, cuadrado Bueno, dame tu aparato ese para viajar en el tiempo Esta vez voy a guiar yo ¡Llegamos! ¡Baltazar! ¿Qué te pasó? ¡Caspar! ¿Tú también? ¿Qué cosa? ¡Ah! Ahora están todos cuadraditos como yo ¡No es gracioso, Circuli! ¿De qué te sé ahí? Imagínate que los chicos del barrio se enteran que estoy piquis a helado Ahí todo cuadrado horrible ¡Ay! Bueno, pero al menos sigue siendo azul ¡Al menos! Si no soy qué ¡Corchazo no French! Aunque eso se puede arreglar ¿Qué? Sí, ahora somos dos cuadraditos ¡Ah! ¡Son demasiados monstruos! ¡Los comerán! ¡A este ritmo no llegaremos al nacimiento! ¡Tiren bombas! ¡Ah! Ahora sí quiero la bomba ¿Vieron que sirvieron? Para que después no me digan ¡Ah, Circulito! Tienes que dejar robar órganos y no sé qué cosa ¡Ah! Ahí está, ¿ves? ¡Muy bien, cuadradito! Fuiste muy inteligente a traer las bombas ¡No soy cuadrado yo! ¡Soy Circulo, el más redondo! ¡Me quiero morir el aspecto este! ¡Ah! Eh, de nada Siempre estoy para ayudar ¡Cuadrado, deje, róbate mi mérito! El único que roba acá soy yo, ¿sabes? ¡Tenemos que salir de esta dimensión! ¡Si no, nos van a acorralar! ¡Ah! Yo le estoy pasando un bomba ¡Eh! ¿Qué es lo que haces? ¡Toma! ¡Circulito! ¿Qué te tiró el monstruo? No sé, es un polvo de dudosa procedencia ¡Me lo llevo! ¡Eso es incienso! ¡Ah! No, ¿en serio? ¿Podemos llevarlo también como regalo para el niño Jesús? Se cagan de hambre ustedes eligiendo regalos, ¿eh? ¡Lo tenga! ¡Venga! ¡Ahora llévanos de una vez con el niño Jesús! ¡Los más dimensiones alocadas y peligrosas! ¡Sí, sí! ¡Quédate tranquilo! ¡Ahora verás! ¡La vida del universo de la bestia salva! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Está refallando la maquina y teta! ¡Cada vez peor calidad de las cosas robadas que venden en el barrio! ¡Basta! ¡Me cansé de este círculo! ¡Deme en un arco y una flecha! ¡Eh! ¡Acuérdate que soy tu guía, eh! Y gracias a mí consiguieron los regalos para el Jesús ese ¡Vaya! ¿Después de todo tiene razón? ¡Pero a mí me robó un órgano! ¡Pero cuadrado! ¡Tenés dos riñones! ¡Te saqué uno nomás! ¡Pero el circulito! ¡Eso está mal! ¿Ah? ¿Es verdad? Podía haber probado y saca los dos, ¿no? ¡Ah! ¡Eh! ¡Para Gil! ¡No te pongan la valla! ¡Creo que no es necesario tanta violencia! ¡Eh! ¡Gaspán sabía que ese dijo que soy el peor de los reyes magos! ¡El más feo! ¿Quién dijo eso? ¡Esperen por favor! ¡Piensa en el lado bueno! ¡Pudimos recolectar muchos regalos para el niño Jesús! ¡Es cierto! ¡Conseguimos oro! ¡Conseguimos disienzo! ¡Y mirro! ¡Por favor le pido una cosa a mí nunca me regalen nada! ¡Son de terror! ¡Silencio! ¡Eh! 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 ¡Loco! ¡Paren un poco! ¡Eh! ¡Se me pasa al lado! ¡Momento! Recuerden que él tiene el control para poder llegar al niño Jesús ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso! ¡Háganle caso al cuadrado! Yo no le hago caso nunca, pero ustedes háganle caso ¡Está bien! Te daremos una oportunidad más Si en el próximo universo no llegamos con el niño Jesús ¡Te destruiremos! ¡Eh! ¡Pero si son de la religión! ¡Ustedes son una historia de la religión! Tendré que sepa el amor y toda esa cosa ¿O no? A ver, para... Déjame ver la Biblia ¡Ah! ¡Deprisa! ¡Lito! ¡Llegamos! ¿Ven que sirvió el atajón? ¡Pero es el mismo desierto del principio! ¡Por aquí veníamos antes! ¡Allí está nuestro guía aplastado! ¡Estábamos a unos metros de llegar! ¡Y no hiciste dar todo este paseo interdimensional! ¡Para nada! ¡Ah! ¡Pero véanle el lado bueno! ¡Ah! ¡No tienen un lado bueno! ¡Me lo remandé! ¡Dale like y suscríbete! ¡La campana va a motivar! ¡Muchas aventuras nos esperarán! ¡Mucho dinero va a ganar! ¡Otros videos también puedes ver! ¡Con Altsense un auto va a comprar! ¡Y no te olvides hoy de comentar! ¡Si no, hasta tu casa te vamos a buscar!